Chicos, en el vídeo de hoy volvemos con los retos Como os han gustado tanto los retos que hemos hecho de no hablar, no porpadear Los he metido todos en una ruleta Y voy a tirarla para ver que nos toca en cada partida Si chicos, cada partida elegirá la ruleta, así que vamos allá Vamos a darle a la primera, 3, 2, 1 Ahí está A ver que nos toca Uy, que caro ¡Epa! Y... ¡No! ¡Pestañearla! ¡Para partir la hora! De la partida ¡Empezamos fuerte, chicos! ¡Venga, chicos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Corre, corre! ¿Te puedes suicidar? No, sí ¿Con una pestaña? Claro Es que lo difícil del reto son los focos ¡Venga, venga, venga, corre! ¡Una, dos, tres! Es uno de estos, yo no sé cuántas veces pestañe ella No, no, eh, eh ¡Tengo los ojos inyectados en sangre! ¡Oh, Bart! ¿Pero podemos parpadear? Si parpadeas, te tiras Esos pestañeos ¡Ay, no! ¡Con los pavos son por encima! ¡Tres, dos, uno! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya me escuerce! ¡Para mochillar, loco! ¡Malditos pollos! ¡Eh, tírate, eh! ¡Que te voy a pestañear! ¡Yo me tiré! ¡Muy bien! ¿Y tú, Anes? ¡No! ¡Tírate! ¡No! ¡Ya pestañaste! ¡No! ¡Estoy saltando, no! ¡A ver! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga, venga, venga! ¡El pavo! ¡Eh, eh, eh! ¡Tírate! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Dios! ¡Mis ojos! ¡Venga, venga, venga, pino! ¡A ver, pino! ¿Cómo va, pino? ¡Sí! ¡No! ¡No me pilló el respawn! ¡Me mata! ¡Te están llorando los ojos, Darwin! ¡Te están llorando los ojos! ¡Sí! ¡Yo no te vi estas últimas, eh! ¡Listito! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Este es el peor reto! ¡Yo creo! ¡Me lo paso, pipa! Yo si estoy así, ahora no tengo los ojos abiertos, pero parezco un chino Mira, tu hermano hacía así ¡Mima, qué pruebas! ¡Qué largas son estas, no! Son un poco largas, tuvisteis suerte con... Con Telefall tuvisteis suerte Mi madre, con una mano y con... Y sin pestañear ¡Eh! No, es que me están cañando las bolas ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ah, las bolas de mono! Mira, señoras de la risa ¡Ay, Pimba! ¡Para de chillar! ¡Ganas! ¡Ay, ganadores! Es que a mí no me paran de caer bolas Yo no sé qué tal lo haría No sé, la verdad, no sé Estuve viendo... A ver, lo admito Pestañeé un poco ¡Ah, pero al final ya había ganado! ¡Vamos con la segunda, chicos! Venga, ahí va Había que quitar la de... La de no pestañear Ya, bueno, da igual No va a tocar No, que va Mira, mira A ver... ¡No tocar a otros! ¡Wow! ¡Vale! Este deos gusta más, eh ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tienes mal! No podemos tocar a nosotros Pero podemos parpadear Así que está fácil Estás difícil para no tocar No, no es tan difícil ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Según los... Según los hate mocks no se tocan ¡Mima! ¡Mima, casi! Lo suponía ¡Claro! ¡Mira! Ahí los van todos ¡Todos los noobs! ¡Ahí los va, míralos! ¡Cállese, vieja! Eh, te tocaron ¡Quítese, viejo lesbiano! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Cállese, viejo lesbiano! ¡Vale! Este es fácil ¡Ay, sí, súper fácil! ¡Este es fácil! ¡Venga! ¡Es fácil! Ahora te van a ir todos al protip ¡Ay, ay, ay! ¡Casi! ¡Te tocaron! ¡No, no me tocaron, Pili! ¡Ay, sí, Darwin! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mi mano acaba de este tema! Siempre me llamas Darwin Así que no sé dónde está la burla ¡Ay! ¡Mira, con las rocas! ¡Vale, niño! ¡Niño! ¡Niño! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Esto es lo que pasa! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Racatimba, lacatimba! ¡Vale! ¡La peor prueba del juego de la final! ¿Te gusta mi error? ¡La serie! ¡La serie, sí! ¡A mí me gusta! ¡Eh! ¡La peor final del juego! ¡Ay, te van a tocar! ¡Como te toquen, te tienes que tirar! ¡Dios! ¡El orden de pruebas es el siguiente! ¡La peor! ¡Mima! ¡Los cohetes! ¡Ya me voy acostumbrando a no pas... ¡Pas! ¡Sí! ¡La segunda! ¡La segunda peor! ¡El fútbol! ¡Esta! ¡La tercera peor! ¡Y luego ya viene Canon Clean y estas! ¡Uy! ¡Casi me dio! ¡Guay! ¡Es que te pasa! ¡Dime cuántos quedan cuatro! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que solo viene por mí! ¡Por la casa, mami! ¡Pero por qué viene uno por mí! ¡Están dirigidos! ¡Hala, ya se fue tu hermano! ¡Ah! 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 ¡Venga, siguiente reto! Chicos, vamos con la tercera y última partida ¡ah! 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 Esperemos que no se repita ninguno, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! A ver... ¡Ah! ¡Donosado, no dobles sol! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué buen hermanito! ¡Qué buen hermano! ¡Qué bueno hermano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué buen hermano! ¡Qué buen hermano! ¡Ay! 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 ¡Qué buen mapa! Que no me tiro Eh, te enfadaste Que eso tiene que tirar Y tú también, tiraros Me va Que buena esa, Pino Es el mejor protetín que he visto en mi vida ¿Por qué se me cuela Para debajo del mapa? ¿Por qué no sube? Que bien Que bien, me da una bola de mono Estoy Una bola de mono Una bola Bola Mi madre se patiente pero no En vez de Vale, pivote, push Empuje de pivote ¿Por qué están movidos? En este mapa Hay pavos Bueno, bueno, bueno Que bien que me da un pavo Que bien Toma Venga ¿De qué vas, Ares? Va de guay De chachipiruli Toma, Ares No voles Tírate Eh, eh Tírate Te tiras No, no fue a los pavos Sí, me golpeo al pavo En la bola Ya, pero porque no puedo hacer el protetín por culpa del pavo ¡Ay, al pavo! ¡Me vino a jugar! ¡Que me viene! ¡Que me está persiguiendo! ¡Que me está persiguiendo! ¡Ay, que me está persiguiendo! ¡Ay, qué bien! Eh, protetín ¡Venga, que no te vas a clasificar! ¡Corre, corre! ¡Ahí va! ¡Yuhu! ¡Ay, mira! Los pavos estos ¡Oh, la balan, chicos! ¡La balan! ¿Cómo os enfadéis? Os tiráis, eh Sí, Ares Eso, eh ¡Que me elimino! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡No! ¡Ay, qué perro! ¡Para pegarme! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué perro! ¡Cómo no ganes ahora! ¡Es que me he fado yo! ¡Venga, eh! ¡Ya estás ganando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué perraco, chaval! ¿Viste cómo te tiró? Sí, yo no me pegué ¡Es fuerte! ¡Ay, ay, ay! Y en Valle se pone a pegarme ya directamente Nada más empezar Vale Te voy a hacer lo mismo a partir de ahora, Ares ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Te estás cargando todo el mundo No te preocupes, Ares Ares, mira que el karma existe ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tienes que quedarte! ¡No te muevas! ¡Para! 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 Así que, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Y si queréis más vídeos con esta ruleta Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos en la próxima ¡YUHOO! ¡Para! 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 ¡Para!